Hay que apoyar, hay que respaldar a la primera autoridad. Decirle al pueblo de Acapulco y aquí en el 30, que tenemos que apoyar a nuestra primera autoridad. Creo que es momento de dar respaldo total a la primera autoridad. Y lo digo como persona, lo digo como ex, así lo estoy hablando, de que es obligación ciudadana respaldar a su primera autoridad para que esta autoridad pueda devolverles ese respaldo con trabajo y con obra. Él llegó por el voto popular, entonces nadie lo impuso, él se ganó los votos, la confianza de ustedes, hay que dejarlo trabajar y hay que apoyarlo. Yo apoyo a Vodio. Es un honor para nosotros, señor presidente municipal de Acapulco, licenciado Vodio Velázquez Aguirre. Es para nosotros también un orgullo que sean personas jóvenes que están en la administración municipal y que están en la administración estatal y que están velando por los intereses de la comunidad y del puerto de Acapulco. El noble pueblo del 30 se congratula con la presencia del joven presidente municipal Vodio Velázquez. En sus 100 días ha sido una persona incansable donde ha visitado pueblos, colonias en tiempos inhábiles, sin embargo, él está aquí con ustedes demostrándole que tiene interés por hacer algo, de hacer bastante por el pueblo. Gracias. 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 Gracias.